Música Hola mis amigos adictos a la carpintería, aquí estamos en un nuevo video de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire Y hoy vamos a hacer un mueble sencillito en 3D Pero que seguro te va a dar muchas nociones que te van a servir para el diseño de muchos muebles Se trata de un gabinete estilo flipper Se llama así porque la puerta tiene una apertura vertical, abrirá hacia arriba Y no te me preocupes que no solo lo vamos a hacer en 3D En un próximo video te voy a enseñar como lo voy a ensamblar y como vas a colocar todos los cerrajes necesarios para este tipo de muebles Y que no te pese la mano, dale me gusta al video y compártelo con todas tus amistades Acuérdate que eso es muy importante para que este canal crezca cada día más Además quiero agradecer a todos los que han entrado en mi cuenta en patreon.com Recuerda que puedes entrar a través de patreon.com slash domingofreire Y ahí puedes adquirir una membresía que sin duda va a ayudar a que crezca mucho más este canal Música Cuando diseñas un mueble te recomiendo tomar en cuenta las dimensiones del espacio en el que será ubicado Ya que esto va a determinar el tamaño del mueble Por otro lado te recomiendo que definas el espesor del material con el que planeas hacer tu proyecto En este caso estoy diseñando este mueble para elaborarlo con melamina de 18 milímetros de espesor Música Para los laterales utilizaremos dos piezas de 40 por 40 centímetros Música En cuanto a las dimensiones del mueble siempre es importante guiarse por los tamaños estándar Que ya han sido establecidos mundialmente Basados en las funciones que cumplirán los mobiliarios Y las dimensiones adecuadas para su transporte e instalación Música Les cuento una anécdota que tengo sobre el no tomar en cuenta este aspecto de las medidas estándar Una vez una diseñadora me contrató para que le elaborara unas bibliotecas modulares para un apartamento En su diseño fue muy específica con las medidas de los módulos con los que se ensamblaría todo Y como yo no fui quien se entrevistó con el cliente Pues yo estaba como figura del carpintero y no del que atendía la venta directa Confié completamente en el criterio de la diseñadora Y elaboré todo conforme a los planos y especificaciones que me envió Música Pues bien, cuando llevamos todo el mobiliario para la instalación Nos topamos con que las áreas de los pasillos, escaleras y ascensores del edificio No nos permitía mover con comodidad los muebles para hacerlos llegar al apartamento Ya ustedes se podrán imaginar el dolor de cabeza que esto pudo representar Menos mal que mi equipo y yo somos fortachones y hacemos bastante ejercicio Y logramos subir los 6 pisos los diferentes módulos de la biblioteca por las estrechas escaleras Sin que esto dañara los muebles Uff, no se imaginan los kilos que sudamos en esto Pero al final salió todo muy bien y el cliente ni se enteró Menos mal En fin, lo que les quiero decir es que no respetar ciertas dimensiones para los muebles Puede traer graves consecuencias a la hora de tratar de moverlo desde nuestro taller Hacia el sitio de instalación final Las piezas correspondientes a la parte superior e inferior del gabinete Son dos piezas iguales Que medirán 40 centímetros de profundidad Sabiendo que nuestro mueble mide 60 centímetros de ancho Y que la melamina con la que lo vamos a hacer tiene 18 milímetros de espesor El ancho de estas piezas superior e inferior Serán los 60 centímetros menos los 18 milímetros del lateral izquierdo Menos los 18 milímetros del lateral derecho Resultando una pieza de 56,4 centímetros de ancho Continuando con lo que te explicaba El gabinete en específico que estamos construyendo hoy en 3D en este tutorial Puede ser utilizado en casas u oficinas De ahí que su ancho, alto y profundidad Funcionen para el almacenamiento de los objetos típicos de estas áreas En el caso de los hogares, si está en una cocina Los 40 centímetros de altura y profundidad Nos dan un espacio que sirve perfectamente para guardar vajillas o alimentos no perecederos Y si está en una oficina Estos tamaños son los ideales para las carpetas administrativas Que nunca suelen faltar en las oficinas Les recalco mucho esto Porque todo el mobiliario modular en líneas generales Siempre serán cajas cuadradas En las que a la hora de generar el listado de piezas que necesitamos para armarlos Siempre es importantísimo saber el espesor del material con el que elaboraremos el mueble La pieza de fondo medirá 56,4 centímetros de ancho Y 36,4 centímetros de altura Porque esta pieza va envuelta por los laterales y la pieza superior e inferior Recuerda que tienes una cita en mi página Entrando a patreon.com slash domingofreire Donde al adquirir tu membresía nivel 2 o 3 Tendrás acceso al archivo 3D de este y otros proyectos elaborados aquí En tu canal favorito de carpintería y bricolaje Además, podrás descargar un archivo con el despiece que te indicará la disposición correcta De todas las piezas para cortarlas en tu tablero de melamina Para la puerta utilizaremos la regla que ya les he compartido en otros tutoriales Como vamos a usar canto de PVC del más delgado Del de 0,4 milímetros A la medida frontal del mueble le restaremos 3 milímetros vertical y horizontalmente Quedando nuestra puerta de 59,7 centímetros de ancho Por 39,7 de alto Estoy diseñando esta puerta pensando en la colocación de bisagras de casoletas rectas Que abren a 90 grados También, para facilitar el soporte de la puerta cuando esté abierta Usaré unos brazos hidráulicos estándar Además, te tengo una excelente noticia En mi próximo tutorial podrás ver cómo elaboro todo este proyecto paso a paso El modelado 3D nos permite prever antes de la fabricación Muchos aspectos que serán importantes para entender nuestro mueble Esos 3 milímetros menos que utilizamos para hacer nuestra puerta Con respecto al frente de nuestro mueble Nos permitirá un ajuste posterior a la instalación de la misma con las bisagras rectas Este proyecto te permite mucha versatilidad a la hora de ensamblarlo Puedes utilizar tornillos colocándolos de la manera tradicional O como en mi caso, utilizar perforaciones inclinadas Para que no se vean los tornillos desde la parte externa También, si eres un carpintero más experto Podrás utilizar incluso tubillones de madera Que te permitirán un perfecto ensamblado de tu mueble de melamina Existen muchos sistemas para lograr la apertura vertical de tu puerta Yo voy a utilizar unos sistemas hidráulicos tradicionales Que los podrás ver en el próximo video Así que no te lo puedes perder Porque voy a darte un paso a paso detallado De cómo lograr este gabinete tipo flipper de melamina Gracias por haberte quedado hasta el final de este video Espero que te sea muy útil la información que aquí vivos hoy Recuerda darle me gusta, compartir y comentar a este video Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!